¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaces. Un verdadero placer saludarlos e iniciar una semana con todos ustedes. Hoy lunes 21 de mayo y por supuesto analizar, profundizar todo lo que es el sector educativo, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Saludo con mucho gusto a Griselda Llebra, quien se encuentra en Lengua de Señas Mexicana. Nos permite también platicar, dialogar con ustedes y por supuesto con mi queridísima Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana Cris? Espero que la alerta sísmica de ayer no te haya preocupado mucho. En fin, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenos días, Omar. Pues sí, sin duda uno se preocupa, pero lo bueno es que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en caso de un sismo. Los saludo con muchísimo gusto. Es para mí un placer estar con ustedes esta nueva mañana de lunes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos de la Ciudad de México como capital del diseño mundial. También un reportaje muy interesante sobre la educación de los migrantes. Mucho más. Quédense con nosotros. Esto es Interfaces. Y por supuesto, grandes invitados a entrevistas que le van a interesar mucho. Vamos a hablar sobre el modelo educativo que se ha venido desarrollando durante los últimos años. Y bueno, este es un andamiaje cuidadosamente construido donde la escuela es el centro del proyecto. Y a partir del próximo ciclo escolar entrará este nuevo sistema en vigor a plenitud y profundidad. Y la escuela es el centro porque ahora todas las acciones requerirán en las aulas a partir de dos premisas esenciales. Mejorar la infraestructura y la profesionalización de los docentes. Y de esta forma, impactar directamente en el desarrollo de los estudiantes. Las estrategias para llegar a óptimos resultados son varias y es importante que toda la sociedad mexicana las conozca para que también formen parte integral de ellas. Equidad e inclusión, salud en tu escuela, cultura en tu escuela, inglés, escuelas normales y formación continua. Estas estrategias comprenden componentes integrales para que nuestro sistema educativo esté a la altura de las exigencias del siglo XXI y nuestros jóvenes sean competentes en cualquier área profesional. Hoy en Interfaz te explicamos más sobre el modelo educativo mexicano. Conoce de la mano de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación las historias de los maestros de México. Descubre un método mediante el cual los niños aprenden sobre el mundo de los negocios a través del juego con Business Kids. Los migrantes que desean estudiar en Estados Unidos se enfrentan a muchas limitantes. Hoy la primera entrega de una investigación especial. ¿Quieres estudiar en el mundo? Alejandra Guadalupe Granados, ex becaria de la Capacitación de Estudios de Escuelas Normalistas Públicas, nos platicará de su experiencia en Canadá. ¿Conoce otro equipo mexicano que participó en el Mundial de First Tech Challenge en Houston, Texas, el evento donde jóvenes de todo el mundo miden sus talentos en la robótica? ¿Quieres continuar tus estudios profesionales? En Orientación Vocacional nos visita José Antonio Terrón Sierra, investigador del Simvestab. Y en los deportes entérate sobre el programa educativo de atletismo de la ENED. ¡No le cambies! Esto es Interfaz. ¡Comenzamos! Así es, esta semana le vamos a estar presentando una serie de reportajes especiales sobre el modelo educativo, que tiene como objetivo ofrecer una educación de calidad en el centro de todos los esfuerzos educativos. Veamos la primera parte de este reportaje. En México se viven momentos de transición en materia educativa. En agosto, con el arranque del ciclo escolar 2018-2019, comienza a implementarse el modelo educativo, por medio del cual se busca que las niñas, niños y jóvenes del país adquieran aprendizajes clave que les permitan aprender a lo largo de su vida, dejando atrás las fórmulas de memorización como la vía para adquirir el conocimiento. Pero, ¿en qué consiste el modelo? La reforma educativa aprobada en 2013, trajo consigo la reorganización del sistema educativo en cinco ejes, enfocados a que todos los alumnos de educación básica desarrollen todo su potencial para ser exitosos en el siglo XXI y puedan competir con las mismas oportunidades, asegura el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. El nuevo modelo educativo, cuya primera etapa se pondrá en marcha a partir del próximo agosto, diseñado y pensado precisamente para favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo más sensible, tanto a las innovaciones que se registran en los procesos cognitivos y curriculares, como a la diversidad y riqueza étnica, cultural y lingüística del país. A decir del maestro Lorenzo Gómez Morín, académico de la FLAXO y coordinador del posgrado Política y Gestión Educativa de esta institución, estamos frente a la transformación educativa más importante en la historia de este país, por el rumbo que se le dará al estar pensada en que los niños y jóvenes alcancen el máximo logro posible de aprendizaje. Yo me atrevería a decir que inclusive más importante que la reforma del 92, que cuando fue la descentralización de la educación, yo creo que es más importante que eso, porque la descentralización fue eso, fue descentralizar las escuelas y fue un proceso de cambio de la forma en como se gestionaba políticamente la educación. Pero esta reforma tiene en el centro algo que nunca había tenido la reforma. Explícitamente el propósito de la reforma es lograr que todas las niñas y los niños y jóvenes que asisten a la educación obligatoria alcancen el máximo logro posible de aprendizajes con equidad, es decir, atendiendo a sus condiciones de origen. El modelo educativo está diseñado para implementarse de manera paulatina, comenzando el próximo ciclo escolar, en preescolar y en el primer grado de primaria y secundaria. Con base en el primer eje, el modelo educativo incluye un planteamiento curricular con nuevos contenidos integrados a los libros de texto gratuitos para estudiantes, así como libros y materiales para los docentes, que expresan la progresión de lo aprendido desde preescolar hasta el bachillerato, al tiempo de plasmar un perfil de egreso que permite a las escuelas adaptar los contenidos a su contexto. De esta manera, comenzarán a formarse estudiantes de quienes espera aprendan a aprender, considera el doctor Javier Rojas, investigador del CIDE. ¿Qué podemos ir esperando poco a poco? ¿De qué competencias, qué habilidades van a ir desarrollando los estudiantes? Para que, nuevamente, pensando en esta cuestión de una brújula y de un punto de partida, cuando veamos una generación, digamos, cuando pasen 15 años y veamos hacia atrás, pues vamos a poder decir, ¿realmente cambió o no cambiaron las cosas? Yo creo que eso es un gran avance. Adicionalmente, se pone a las escuelas en el centro del sistema educativo para que su organización sea horizontal y se alineen los esfuerzos necesarios para que tengan infraestructura digna, con acceso a las tecnologías de la información y comunicación, además de asistencia técnico-pedagógica de calidad. Se plantea la autonomía de gestión de las escuelas, un sistema de alerta temprana sobre rezago educativo y abandono escolar, así como establecer un calendario escolar flexible. Es por ello que plantea novedosos modelos de organización, la participación de autoridades, docentes y los padres de familia, dice a la Agencia Informativa de Educación, el maestro Lorenzo Gómez Morín. Y el modelo educativo lo que plantea, pues es una serie de elementos, de dispositivos para el cambio en las formas en cómo está organizada la escuela, en la forma en cómo se organiza la jornada escolar para el aprendizaje, en las formas en cómo se van a relacionar los alumnos con los contenidos educativos y por ello previsiblemente esperamos que esto tenga un impacto directo en los aprendizajes esperados de los estudiantes. A la fecha son visibles los impactos de la reforma educativa. De 2012 a la actualidad, las escuelas de tiempo completo crecieron de 6,708 a 25,134. Además de que a través del programa de modernización de la infraestructura escolar, se atienden a 33,000 escuelas con desventajas físicas, con la mayor inversión en la historia para este rubro desde hace cinco décadas. Además, ha incrementado de 65,9% la cobertura de educación media superior a 85,7%, en tanto que en educación superior incrementó del 32 al 38,4%. Mañana analizaremos otro de los ejes torales del modelo educativo, dedicado a la formación y desarrollo profesional de los maestros. Algo que yo creo que es importante asumir, Ana Cris, es que este modelo educativo es en verdad profundo, muy diverso, muy amplio y lo mejor y lo más recomendable es que todos lo asumamos, lo comprendamos. Así es, Omar. Pues si te parece bien, mañana veremos otra parte de este interesante reportaje mientras hacemos un corte, pero quédense, esto es Interfaz. Ya es lunes, lunes de nuestra sección Orientación Vocacional. Siempre vivimos este espacio para traer a varias instituciones, tanto públicas como privadas, para que precisamente nos acerquen las ofertas educativas, las diversas ofertas informativas, los cambios de estudios, los perfiles de los estudiantes para acceder a este tipo de carreras o ingenierías. Hoy nos acompaña en el estudio José Antonio Terrón Sierra, el excoordinador académico del Departamento de Farmacología, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Para hablarnos de una maestría interesante, muy ad hoc a estos tiempos, que es la farmacología. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de esta maestría en farmacología? Bueno, el propósito fundamental es formar maestros en ciencias, en la especialidad de farmacología. Estas personas, estos estudiantes, podrían, bueno, tienen un perfil, la formación está orientada a formar investigadores, puedan elaborar posteriormente en áreas de investigación dentro de esta área. Tienen también el perfil de trabajar en la academia, como profesores, en las universidades, instituciones educativas. También se les da la formación para que se puedan insertar en aspectos más aplicativos, como es la industria farmacéutica. Básicamente son las tres áreas principales en las que después de llevar a cabo un proceso formativo, pueden insertarse en el campo laboral. Doctor, para aterrizarlo un poco a la gente que nos está viendo y que no son expertos en este tema, ¿qué es lo que hace un farmacólogo? Es decir, si son investigadores, ¿qué tipo de investigaciones hacen? Algo muy aterrizado, con lo que nos podamos relacionar. Digamos que la farmacología básicamente lo que hace es el estudio, enfocar su estudio, su atención a cómo interactúan las sustancias químicas con los organismos vivos, desde los mecanismos más básicos hasta los efectos que pueda producir en modelos animales que semejan condiciones patológicas humanas. Y esto sienta las bases para diseñar fármacos, sustancias químicas o moléculas que eventualmente pudieran convertirse en medicamentos. De manera muy general es eso. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las carreras afines, previas, por supuesto, a estudiar esta maestría? ¿Cuáles son esas carreras comunes para que accedan a esta maestría? En términos generales, digamos, el perfil que es compatible con la especialidad son todas aquellas carreras del área biológica, digamos, los estudiantes de la carrera de biología, de las ciencias químico-biológicas, químicos, farmacobiólogos, médicos, el área biológica en general, aunque hemos tenido estudiantes también que se interesan y que han tenido, han estado estudiando otras áreas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos recientemente un estudiante que se graduó de doctorado y su carrera fue antropología. O sea que no cerramos las puertas a quien muestra un verdadero interés. Doctor, en especial en el CIMBESTAD, dentro de esta rama de la farmacología y de las ciencias biológicas, ¿hay alguna especialidad, es decir, algo en lo que ustedes tengan una mayor fortaleza dentro de esta rama? Bueno, digamos, el departamento de farmacología y el posgrado en sí de farmacología, pues es bastante sólido. O sea, sería muy difícil para mí decir que cierta área, dentro de las varias que tenemos, es un poco más sólida, más fuerte. Todas han sido bastante consistentes, han tenido todas estudiantes que han realizado exitosamente sus estudios, todas tienen investigaciones de vanguardia, publicaciones en revistas de alto impacto, indizadas internacionales, y han recibido la mayoría o todas ellas apoyos, no sólo de fuentes o instancias nacionales como el CONACYT, sino también de instancias internacionales como los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el Instituto Max Planck de Alemania, entre otras. ¿Cuáles serían estas áreas, por ejemplo? Bueno, a grandes rasgos tenemos una área de neurociencias, que es la, bueno, podemos ubicarla como neurofarmacología, ubicada en varios aspectos, como es la neurofarmacología o neurobiología del apetito, del estrés, también enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, vamos, líneas que están tratando de dilucidar mecanismos neurales básicos, que pueden explicar el origen y potencial tratamiento, asimismo, de estas enfermedades. También tenemos enfoque desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, un tanto la diabetes, también las enfermedades hepáticas, como la cirrosis. También tenemos, hay investigadores que están haciendo su labor sobre mecanismos que tienen que ver con la insuficiencia cardíaca. Entonces, nuestra gama es bastante amplia, bastante interesante y bastante productiva. O sea, que los estudiantes que pudieran interesarse en la investigación, en dedicar su vida al estudio, pues se encuentran en el CIMBESTAD y en esta maestría en farmacología, pues un punto de inicio importante, ¿no?, para enfocar su vida futura. Sin duda alguna. Ahora, más allá de la parte de ser investigadores, que es una parte muy importante, ¿cómo está consolidado este sector de farmacología en términos laborales? Cuando hay alguien que más bien quiere fortalecer la maestría para poder desarrollar sus conocimientos en el sector laboral, ¿qué tal está? Bueno, digamos que el hecho de que un estudiante que ha cursado su maestría y obtenido el grado, pues tiene las bases, como lo mencionó al principio, pues para, ya sea para insertarse en el campo laboral o para continuar, ¿no?, su formación, una parte importante de nuestros estudiantes, se inscriben, bueno, continúan sus estudios en el doctorado, en farmacología, que es también parte de nuestro posgrado. Otros, a través de las interacciones. Si nos lo permite, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos. Claro que sí, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Seguimos en Interfaz, estamos platicando con el doctor José Antonio Terrón Sierra, coordinador académico del Departamento de Farmacología del CINVESTAB, y bueno, ya platicamos un poco acerca de lo que se trata esta maestría, cuál es la salida laboral. Yo le preguntaría, para cerrar, ¿cómo se pueden acercar los alumnos que estén interesados al CINVESTAB para inscribirse en esta maestría? Bueno, actualmente se encuentra publicada la convocatoria para los estudiantes interesados en ingresar a la maestría, esto en la página del CINVESTAB, donde dice Departamentos pueden acceder al Departamento de Farmacología, le dan clic y ahí sale desplegada la convocatoria, los requisitos, la documentación que tienen que llevar consigo, e incluso los estudiantes que radiquen fuera de la Ciudad de México pueden enviar su documentación vía correo electrónico. Entonces, está abierta la convocatoria y pues adelante. Perfecto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, pues esperamos que tengan mucho éxito y seguir platicando de la oferta académica del CINVESTAB. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues la educación a distancia se ha consolidado como una verdadera opción para personas que por alguna razón no pudieron seguir sus estudios universitarios o que se ubican en zonas distantes. En fin, son muchas las alternativas, las posibilidades que aprovechando, por supuesto, las herramientas tecnológicas, las universidades se han puesto a trabajar al respecto en estas educaciones a distancia. Aún nos acompaña también en el estudio de Interfaz, el doctor Francisco Cervantes, él es coordinador de la Universidad Abierta y a distancia de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo. No, al contrario, Omar o Ana Cristina, muchas gracias por la invitación y de poder platicar con ustedes y con su auditorio. No, al contrario, con nosotros más porque, bueno, sin duda alguna la UNAM tiene pues una amplia variedad, no solo de ofertantes en términos de cursos a distancia, sino también a profundidad, con planes de estudios muy consolidados, muy sólidos. Ahora bien, me gustaría preguntarle, ¿cómo entender lo que es, para quienes tienen poco conocimiento al respecto, poco apego, qué es esto precisamente, la educación a distancia? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la asumimos en este entrado ya 2017? Bueno, mire, el primer punto que hay que tomar en cuenta es que las instalaciones físicas son finitas. Y llega un momento que la UNAM ahorita tiene 350 mil estudiantes en programas formales y atiende cada año a 380 mil estudiantes en educación continua. Entonces, por muy grande que es el campus o los diferentes campi que tiene la UNAM, las instalaciones son finitas. En los años 70 es cuando empieza realmente el problema serio para las instituciones de educación superior en México. Una decisión presidencial es de que la educación superior se haga abierta a todos los mexicanos o casi a todos los mexicanos. Todas las universidades y las instituciones de educación superior deben abrir las puertas a un mayor número de personas. En los años 70, el rector de aquel entonces, Pablo González Casanova y su equipo, ven que es difícil que todos los habitantes de la zona conurbada puedan ir al campus de la ciudad universitaria. Entonces, decide hacer varios proyectos. Uno de los proyectos es abrir campus fuera de la ciudad universitaria. Todas las ENEPs en aquel entonces, que ahora son las FES. Pero también decide abrir el sistema universidad abierta, que es para aquellas personas que por alguna razón no pueden ir al salón de clase. Trabajan tiempo completo, viven muy lejos, son muy pobres como para el transporte. En fin, razones diversas. En los años 90, las tecnologías avanzan suficiente para poder utilizarlas en educación. Empieza realmente el uso intensivo de las tecnologías. Y es en 2005 cuando el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de aquel entonces, arranca el proyecto de ofrecer educación a distancia utilizando las tecnologías digitales. Entonces, ya no nada más es todos los habitantes de la zona conurbada, sino ahora sí es estudiantes de todo el país. Entonces, la educación a distancia en realidad está presente en la UNAM desde hace más de 45 años. Ahora, el objetivo central es que la oferta educativa de la UNAM, toda la que da, esté accesible a mayor número de mexicanos y mexicanas. Entonces, si uno revisa la oferta educativa, la UNAM ofrece desde el bachillerato hasta el posgrado y la educación continua. Incluso la educación superior es la licenciatura, los posgrados, especialidades, maestrías y doctorados y educación continua, que son cursos de capacitación y actualización para los profesionistas egresados de las instituciones de educación superior. Bueno, en la UNAM, en todos los niveles hay educación a distancia. Tenemos el bachillerato a distancia, que se diseñó originalmente para atender las necesidades de mexicanos en el extranjero o en el exterior. Tenemos 21 licenciaturas en la modalidad distancia, 23 en modalidad abierta, hay 14 posgrados, especialidades y maestrías. Y los doctorados de la UNAM, afortunadamente son doctorados en investigación y no tienen modalidad. Entonces, esos pueden funcionar sin depender de las modalidades. Entonces, toda esa oferta la UNAM la ha puesto a disposición. Ahora, ¿qué impacto ha tenido la UNAM con eso? Es importante. En licenciaturas, por ejemplo, hay 205 mil estudiantes ahorita, de los cuales el 17% estudia en modalidad abierta o a distancia. O sea, cada vez aumenta más la matrícula de estudiantes en la UNAM, pero está aumentando gracias a esta posibilidad de la educación no presencial. Precisamente en este sentido, doctor, parecería que al principio de esta historia que nos cuenta, podría ser que la educación a distancia podría ser un tipo de opción B. Pero cada vez esta idea está cambiando. Queremos la educación on demand. ¿Cómo es que la universidad abierta y a distancia se ha adaptado a estas nuevas necesidades de cada vez más, por parte de las personas, necesitar esta educación que esté disponible en cualquier momento y cualquier lugar? Mire, les puedo dar un dato interesante. Cuando arrancamos esto en 2005, el porcentaje de personas en edad para hacer estudios universitarios o estudios de bachillerato andaba por el 3%, 1%. O sea, realmente los jóvenes no se interesaban por el bachillerato a distancia y los jóvenes adultos no se interesaban por la educación abierta o a distancia. Entonces, el promedio de edades era 33 años. Entonces, en realidad estábamos resolviendo un problema más del rezago educativo de todos estos jóvenes adultos que en su momento no pudieron asistir a los estudios de la UNAM. Doctor, si me lo permite, para seguir poder platicar y cerrar esta conversación, vamos a hacer una breve pausa y poder seguir hablando de esta interesante oferta educativa de la UNAM. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Interpolis. Bueno, seguimos con esta interesante charla con el doctor Francisco Cervantes, coordinador de la Universidad de Abierta y a distancia de la UNAM. Doctor, ¿qué tantas diferencias hay entre un título de la universidad tradicional o de una carrera tradicional al título de una carrera en universidad abierta o a distancia? ¿Cómo sale preparado? En realidad, la UNAM no pone ninguna marca en los títulos. Hay un plan de estudios que está diseñado en función de un perfil de egreso. Y luego hay un perfil de ingreso que es lo que le preguntaron a mi colega de qué profesiones son las que pueden ingresar a los programas. No importa la modalidad, lo que se logra es que el estudiante alcance el perfil de egreso. Por lo tanto, la UNAM no tiene ninguna distinción ni hace diferencia en los títulos que otorga en psicología, por ejemplo. O sea, es licenciado en psicología, no importa la modalidad en la que estudió. Entonces, los títulos realmente reflejan que el estudiante alcanzó el perfil de egreso establecido en el programa en el que participa. ¿Y qué tal ingresar? Porque mucha gente se queja de que es muy difícil entrar a la UNAM. Y pueden pensar que esta modalidad sea más facilita, pero es como que no. Tremendo error. En la UNAM solamente se puede ingresar a través del examen de selección. Y se llama examen de selección porque aunque yo pase el examen, si los lugares que se ofrecen en la UNAM ya se cubrieron, ya no puedo acceder. Pasa lo mismo en modalidades abiertas y a distancia. Hay un cierto número de espacios que están disponibles. Porque todo esto implica no solamente poner en línea los materiales y todo. Implica que tenemos atención por parte de docentes. Personalizada. Personalizada en muchos casos. Quisiéramos que ofrecen todos los casos y para eso estamos trabajando. En la distancia, sobre todo, no basta el aprobar el examen de selección. Hay que aprobar también todo un proceso propedéutico para trabajar en la modalidad. Para aprender a utilizar la herramienta. Pues para aprender a diseñar tu propia trayectoria de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje autónomo. Una cultura digital que debes de tener para el aprendizaje. También el manejo de los lenguajes. O sea, para alguien que estudia a distancia tiene que leer mucho. Tiene que entregar muchos documentos. Entonces, si no comprende lo que lee, si no sabe argumentar y si no sabe redactar, tiene muchos problemas. Entonces, hay una formación propedéutica para irlo preparando para la modalidad. Entonces, tiene que aprobarla. Si no la aprueba, tampoco ingresa a la UNAM. Entonces, no es el camino fácil para ingresar a la UNAM. Es que eso quede muy claro. Pero es una alternativa muy importante. Y eso me gustó mucho lo que comentó. Que es tan válido lo presencial como educación a distancia. Cuenta con el mismo prestigio de la UNAM. Y cuenta con el mismo valor curricular. Miren, en la UNAM, incluso la oferta académica pasa por un viacrucis. Antes de que un programa se pueda ofertar, tiene que pasar por muchos cuerpos colegiados. Bueno, toda la oferta de la UNAM presencial, abierta a distancia, pasa por muchos cuerpos colegiados. La de abierta a distancia pasa por uno más, que es un consejo asesor que tiene el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Entonces, no es fácil que se autorice un programa en modalidad a distancia en la UNAM. Y yo creo que en todas las instituciones de educación superior es así. Creo que hay muchísimo que hablar, doctor, sobre la educación abierta y a distancia, no solo en la UNAM, sino este fenómeno mundial. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el estudio y esperemos que sea solo la primera vez de muchas visitas. Miren, sobre todo tendría que estar invitándonos frecuentemente, porque ahorita el trabajo que se está haciendo con el uso apropiado de las tecnologías en la educación es que en no mucho tiempo podamos darle a cada estudiante lo que necesita para ser exitoso al estudiar. O sea, la posibilidad de hacer educación personalizada está cada vez más cercana. Es muy interesante. Pues estaremos platicando de esto, doctor, si nos lo permite, muy de la mano para analizar este fenómeno educativo. Gracias por habernos acompañado. Y el emprendimiento se cristaliza con el surgimiento de nuevas microempresas. De hecho, este sector representa el 40% del empleo en nuestro país, las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, cada vez son más las iniciativas que promueven la cultura, incluso desde los niños, para que se conviertan en emprendedores. Veamos este interesante reportaje. ¿Qué ocurre cuando se escucha la palabra emprender? Seguramente lo primero que se viene a la mente es el concepto dinero. Varias son las personas que piensan que la prioridad al emprender son las ganancias que se generarán. Y tal vez sí, pero ¿qué hay de sus sueños? ¿Los adultos piensan en negocios relacionados con las metas que tenían de niños? María del Carmen Cabrera cree fielmente en que emprender no es cosa de adultos. Si se les brindan las herramientas y el apoyo necesario, los niños pueden desarrollar sus sueños y hasta vivir de ellos. Por eso, creó el primer centro de desarrollo emprendedor infantil, Business Kids. Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor para niños a nivel mundial. Empezamos con un solo centro. Hoy somos 72 centros de emprendimiento infantil. Hemos crecido a través del modelo de franquicia. Y lo que hacen los niños es ir a clase de emprendimiento, clase de negocios. Así como van a karate, a natación, a ballet, aquí vienen a aprender cómo poner su propio negocio. Está basado en cuatro pilares. El primero es el aprendizaje de negocios. El segundo, la educación financiera. El tercero, la conciencia social, porque queremos que aprendan a emprender con valores. Que sepan que los buenos negocios no son solamente los que te dan dinero. Son los que realmente te permiten hacer algo que tú amas, pero contribuir con la sociedad. En cuanto al objetivo de este centro, la fundadora comenta. Business Kids lo que hace es que ellos mismos vivan sus altibajos. Como desde chiquitos emprenden, saben lo que es el fracaso. Saben aceptarlo, evaluar qué hicieron bien o qué hicieron mal. Y autocriticarse y decir, ahora salgo adelante de esta forma. Si yo quiero ser investigador, pues lo voy a hacer en el marco de una universidad o de un instituto. Pero con mente emprendedora. Van jugando, sin darse cuenta van adquiriendo el conocimiento. Karen Xochit nos muestra una actividad básica de los cursos. Los niños le deberán vender algún producto extraordinario, mostrando sus mejores características. Un popote de corcho. Pues un popote de corcho sería útil para tomar medidas como extrañas. Y porque un negocio debe dejar ganancias, a Business Kids le importa el futuro económico de los pequeñitos. Es por esto que parte de su programa es brindar un fondo de ahorro. El fondo de ahorro está diseñado para que el niño cuando cumple 22 años, que ya haya terminado una carrera, si quiere ser bailarina, que ya se haya formado como bailarina la niña, o si quiere ser ingeniero, que ya tenga acabada la carrera de los 22, 23 años, en ese momento se le entrega el fondo para que ponga su primer negocio. Bueno, pues ahí está esta alternativa. Emprender siempre es una de las esencias de cambio, factores de novedad y de hacer de una sociedad algo distinto. Así es, Omar, y pues qué mejor que aprender desde niños, ¿no? Hay cosas que no podemos aprender en la escuela, una de ellas es a lo mejor el emprendimiento. Y con esta iniciativa sí. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos nos acompaña en el estudio Mauricio Gottfried, director del Encuentro Habitat. Así que no se la pierdan. Ya lo adelantaba mi compañera Ana Cristina Olvera, está en el estudio, un verdadero placer, Marcos Gottfried. Él es director del Encuentro Habitat, un encuentro muy sin generis, muy interesante, muy profundo, que tiene que ver con muchas aristas, no solo en los asuntos del cambio climático, sino como también la sustentabilidad de las ciudades, como uno de los grandes retos del siglo XXI para hacer más armonioso nuestro día a día. En fin, ¿quién mejor que él para hablarnos precisamente de este encuentro del sector del diseño, interiorismo y arquitectura del país? Muchísimas gracias, un placer saludarte. Bienvenido, Marcos. Qué gusto estar aquí acompañándonos en esta hermosa mañana. Así es, en esta nueva etapa de Televisión Educativa, en esta Agencia Informativa de Educación de México. Gracias por estar con nosotros, Marcos. Gracias. Pues platícanos de qué se trata esta... ¿qué edición ya va? Decimo octava, decimo octava edición de Habitat Expo, que es... Cumplió la mayoría de edad. Sí, ya cumplió la mayoría de edad. Y es cierto, porque las exposiciones sí tienen como su vida propia, ¿no? Claro. Y vaya que sí hemos tenido una curva de aprendizaje en los últimos 18 años para consolidar esta industria. Cuando empezamos el evento no existía la palabra interiorismo, entonces nos hemos tardado 18 años para posicionarlo y tener que enfocarnos en esta parte de diseño de interiores, que no era muy común en nuestro país. Habían pocas universidades que lo ofrecían. Y hoy en día ya es para muchos emprendedores una industria muy importante. Un restaurantero, un hotelero o alguien que va a diseñar sus oficinas, su casa, su segunda casa, todos los espacios en los que habitamos, pues sí necesitamos a los profesionales para que nos digan cómo mejorar la acústica, cómo mejorar el clima dentro de nuestros espacios, la iluminación, ¿no? Cómo hacer los espacios más cómodos para que nuestros amigos y familiares quieran pasar más tiempo con nosotros, también nuestros clientes, nuestros empleados y todas las personas que queremos que puedan pasar más tiempo para trabajar mejor, para descansar mejor. Entonces, el diseño, una palabra que relacionamos con el diseño de los espacios es qué tan amigable es. Claro. Entonces, de eso trata la exposición, no es una expo muebleras, no es una deconstrucción, no es una feria de regalo, no es una feria del hogar. Es 15 años tampoco. Sí, nos tratamos de enfocar realmente en esto, que los profesionales vengan acompañados del usuario final y crear conciencia sobre la importancia de estas industrias. Y podemos ver la cantidad de construcciones que hay en la industria turística, pues nada más nuestra Ciudad de México, qué tantos edificios residenciales, comerciales, de negocios existen. ¿Quién va a vestir todos estos espacios? Entonces, la exposición ya está en su número 18, es este jueves, viernes y sábado, en el World Trade Center de la Ciudad de México, de 11 a 20 horas. Es un recinto muy céntrico, que es muy amigable con todos, para que puedan llegar a la exposición. Y bueno, son 15 mil metros cuadrados, que están presentando a 300 expositores, con todos estos temas, que no me canso de repetir, la parte de iluminación, baños, cocinas, oficinas, diseños de jardín, accesorios de decoración, de azoteas, los muros verdes. Son más de 5 mil, hemos cuantificado más de 5 mil productos y servicios que se presentan en la exposición. ¿Qué es lo que va a poder encontrar la gente, Marcos? ¿Qué tipo de expositores? Danos algunos ejemplos. ¿Hay espacio para los estudiantes también? Sí, sí. Hay un sector muy importante de estudiantes en nuestro país que están muy metidos en esta industria. Como es joven la industria, entonces también tenemos el pabellón Promesas México. Y de lo que se trata son que los nuevos talentos puedan participar sin tener que pagar el precio de un stand ya más grande. Y nosotros subsidiamos a cada empresa por un periodo de dos años, damos un apoyo para que puedan participar. Si crecen a la exposición, muy bien. Y si no, le damos oportunidad a otros. Entonces, aquí se presentan 25 empresas. También tenemos el pabellón Tendencias. De lo que trata es que le regalamos un espacio de 24 metros cuadrados a cuatro despachos. Siempre son diferentes y eso lo hace más emocionante. Algunos son arquitectos que se han vuelto interioristas o diseñadores industriales que se han vuelto interioristas. Y les damos el espacio para que se diviertan y hagan algo, pues una tendencia y carta abierta para que hagan lo que quieran. Y es un atractivo y hace que siempre quieran ir todos con Instagram a la parte de Tendencias. Tenemos el coloquio, que es el coloquio que se llama el diseño de interiorismo, con diferentes paneles y dos premios. El primero, para contestar tu pregunta, es el premio de Diseño Promesas México, que es para los chavos. Y los dos ganadores se llevan premios de hasta 80 mil pesos en stands, campañas de relaciones públicas, campañas comerciales. Y después tenemos Prisma, que son las siglas del Premio de Interiorismo Mexicano. Y ahí se presentan los profesionales con proyectos residenciales, hoteleros, restauranteros, espacios efímeros. Entonces, mucho sucediendo, vienen 15 mil personas, de las cuales el 70 por ciento son profesionales. Entonces, es realmente como una fiesta del diseño de interiores de nuestro país, que nuestro diseño es la riqueza del diseño mexicano, es esta diversidad, cultura europea, los diseñadores artesanales que se juntan y hacen explosiones de color con un diseño muy novedoso que no se ve en otras partes del mundo. Sí, México es muy rico. Toda esta industria del sector del diseño, el interiorismo y arquitectura del país está más o menos, toda esta industria genera el 7.2 por ciento del PIB. O sea, es algo verdaderamente importante. Es correcto. Que a veces, como tú dices, no se ve, lo vives, bueno, o sí se ve siempre, pero más bien no lo conceptualizas. Entonces, a veces entras a un hospital y ves cierta comodidad. Estamos hablando del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estamos hablando de, en fin, hoteles, hoteles boutiques. En fin, todo lo que se te puede imaginar estás paso a paso. Hay alguien que está pensando en esos espacios. Y qué padre, ¿no? Llegar a un lugar que dices, qué bien diseñado está, ¿no? Está bien pensado. Una silla que dices, ay, qué cómoda, ¿no? A veces cuando menos lo notas es cuando está mejor diseñado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la estructura académica de las universidades, ¿qué tanto se está desarrollando? ¿En qué nivel está el interiorismo? ¿Ya hay licenciaturas? ¿Son diplomados o son materias que están dentro de, por ejemplo, arquitectura? Yo diría que la palabra es una revolución del diseño de interiores. Muchas universidades no lo ofrecían. Tenían la parte de arquitectura, tenían la parte de diseño industrial, pero la parte de diseño interior es como una carrera, no era... Y ya le está. Ya hay universidades. Hemos visto en los últimos 10 años una revolución en la academia sobre el diseño de interiores. Entonces, ya es una carrera importante. Lo vemos en la misma exposición, el viernes en la tarde que tenemos el premio de Promesas México. Ya hay una participación muy importante de graduados, de estudiantes de últimos semestres que vienen a la exposición. Perfecto, pues entonces que no se pierdan este jueves y viernes, esta exposición. Sí, todos cordialmente invitados para que no hagan filas. No, es una exposición muy amigable, o sea, no hay muchas filas, pero si quieren hacer cero filas, se pueden pre-registrar en habitatexpo.com y ahí paguen su entrada. Habitatexpo.com. Perfecto, muchísimas gracias, Marcos. Estaremos ahí en la exposición. Vamos a un breve corte, regresamos más en Interes. Y como ya es costumbre de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, es decir, los maestros, nos muestra un poco más sobre el proceso académico de los estudiantes normalistas. Vamos a ver qué nos trae esta vez. Mi nombre es Lauricela Estrada Rentería, estudio en la institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Actualmente estoy aquí en Elvine, en la ciudad de Puebla. Estoy estudiando la licenciatura de Educación Primaria en cuarto semestre y me encuentro aquí por una movilidad. Yo creo que ser normalista implica mucha responsabilidad porque tienes en tus manos el poder de cambiar, no vidas, sino de influir en ellas para un mejor futuro, para lograr realmente un cambio. Ahorita en la educación que está, bueno, es algo muy difícil. Es todo un orgullo porque creo que es una carrera que no desempeña cualquier persona. Aquí no puedes estar, si no tienes vocación, no puedes estar, si no cuentas con las herramientas ni los instrumentos para poder desempeñar tu carrera de una forma eficaz, correcta, no sé, de sacarle mucho provecho, si me explico, y no provecho para ti, sino es una carrera totalmente humanista. Entonces no estás aquí por ti, sino para los demás, si me explico. Por lo mismo, creo en un cambio futuro, creo que hay algo mejor que nos espera, no lo que hay actualmente. Que no significa que esté todo mal, sino que si hay barreras que superar, estamos todavía un poquito atrasados. Entonces creo que estando aquí, con vocación, con gusto, con pasión a lo que quieres hacer y lo que amas realmente, puedes lograr un cambio. No hace falta que, o sea, maestros sin vocación. México no necesita maestros que no les gusta hacer lo que hacen. México necesita maestros comprometidos, que amen lo que hacen y que se note. Porque puedes decir, ah, me encanta esta carrera, pero si no lo demuestras en tu trabajo, no creo que valga mucho. Ahora le presentamos la tercera entrega del trabajo especial de nuestro compañero Emanuel Morales sobre el First Tech Challenge que se llevó a cabo en Houston, Texas, en el que los estudiantes mexicanos tuvieron una destacadísima participación. El objetivo final del concurso First Tech es que más jóvenes descubran la emoción y las recompensas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Durante el mundial en Houston, Texas, otro de los equipos mexicanos que participó fue FRC 6348 Horus, de la prepa Tech Campus Colima, el cual ha evolucionado a grandes pasos a tan solo dos años de su creación. Hace dos años solo éramos un equipo que usaba legos, entonces pasó un cierto tiempo para evolucionar, entonces nos interesó el entrar a FIRST porque nos habían reencomendado y pues a partir de ese momento fue cuando empezamos a competir el año pasado en Toluca. Este mundial ganamos el Engineering Inspiration Award, que es el premio a todos los proyectos que Horus ha emprendido estos dos años de competencia. Al igual que los otros participantes, Horus tuvo que desarrollar un robot durante seis semanas que transportara un cubo de una balanza a otra. Esto ayudó a que los estudiantes aplicaran sus conocimientos de las ciencias exactas, especialmente en física y matemáticas. Principalmente como leyes físicas, por ejemplo el mecanismo de agarrar las pinzas, pues teníamos que ejercer cierta presión para que el cubo no cayera y lo pudiera sostener para elevarse a una altura determinada. Entonces pues ahí aplica como las leyes que hemos aprendido, los principios. También el mecanismo para subir el cubo usamos tegepoleas y pues en física pedimos que las poleas ayuden a recibir la fuerza para subir algo, así que también asumió mucho eso. Su experiencia en el Mundial también ayudó a que los jóvenes pudieran ampliar su visión sobre la ciencia y la tecnología a nivel internacional, conocieran estudiantes de otros países y pudieran compartir experiencias entre ellos. Aprendimos en casi todos los ámbitos dentro del Mundial porque pudimos relacionarnos con personas de otros países, pudimos unirnos más como equipo porque necesitábamos muchísima comunicación, así como responsabilidad y puntualidad con nuestro coach. Reafirmamos muchísimos valores, así como actitudes que nos sirvieron mucho al equipo. Asimismo, los alumnos pudieron observar que México es muy competitivo a nivel internacional cuando se trata de tecnología, pues muchos estudiantes de nuestro país, incluidos ellos, han demostrado sus capacidades, habilidades y conocimientos para llegar a esta competencia. También fue muy importante que nos dimos cuenta que México está realmente en nivel de tecnología al mismo nivel que otros países, cuando normalmente lo consideramos como más abajo. Nos dimos cuenta que realmente tenemos un buen nivel. Fuimos 14 equipos mexicanos y todos tuvieron un desempeño muy bueno. Algo importante que hay que destacar del equipo y de México es que cuando compites en un ámbito internacional, no solamente representas a tu preparatoria, a tu estados que vas representando a México. Y la ventaja de un escapable internacional es que compites con equipos que tú crees que son mejores que tú, pero realmente en el ámbito de tecnología, en el ámbito de ciencia, en el ámbito de negocios, estás a la parte de cualquier equipo internacional. Durante los eventos que los llevaron al Mundial, los chicos de JORUS obtuvieron diversos reconocimientos por su desempeño, su labor social y proyectos ecológicos. Es un proyecto de luz solar en el refugio cañero de Cuauhtémoc y un proyecto de creación de incubadoras para el tortubario en Cuyutlán. Además de eso, contamos con alrededor de 50 proyectos más, todos involucrando la participación de los miembros del equipo y todos relacionados con la labor comunitaria. Para el entrenador de JORUS, este tipo de competencias ayudan a que los estudiantes se interesen en la ciencia y la tecnología. Además insta que las empresas apuesten por apoyar a jóvenes para adquirir experiencias académicas y profesionales. Hace falta mucha participación de la iniciativa privada para apoyar, para creer en los jóvenes. Hay muy pocas empresas que apuestan por los chavos. Por ejemplo, en nuestro caso fuimos auspiciados por tres empresas. Gracias al apoyo de ellos podemos ver tangible este sueño de nosotros, porque realmente solos es imposible. Son proyectos de la comunidad y la comunidad tiene que estar inmersa en este tipo de proyectos. Cabe destacar que por su desempeño durante el Mundial de First en Houston, JORUS ya está clasificado para la siguiente temporada en el campeonato mundial y su participación está patrocinada por la NASA. ¿Quién no quiere irse a estudiar a alguna parte del mundo? Por eso nuestra tan gustada sección en la que hablamos de becas, de intercambios académicos y sobre todo platicamos con aquellos que han tenido la experiencia de ir a cursar algún tiempo, algún periodo dentro de sus carreras, dentro de la preparatoria, en otro lugar del mundo. Y hoy nos acompaña para esto Alejandra Guadalupe Granados Rodríguez. Ella es ex beneficiaria del programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas en Canadá y bueno, se fue a este país en el 2017. Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida Alejandra. Estábamos platicando de forma muy interesante sobre este estudio. Estuviste dos meses, ¿no? Sí, dos meses. Me fui a mediados de octubre y regresé a mediados de diciembre. ¿En qué ciudad de Canadá estuviste, en qué escuela y cuál fue tu experiencia dentro de la comunidad? Estuve en la escuela de Kaplan, en la ciudad de Vancouver y mi experiencia fue realmente muy hermosa. Agradezco muchísimo a la Secretaría de Educación Pública por esa oportunidad, que no solamente me dio a mí, sino a muchos estudiantes de las escuelas normales. Tú estás estudiando en la escuela normal superior, ya estás a punto de terminar. Precisamente vas a ser maestra en inglés, algo que ya estábamos más o menos analizando dentro de esta nueva proyección del modelo educativo, la importancia del inglés en el desarrollo de los jóvenes. Antes de que nos sigas platicando un poquito, me gustaría preguntarte qué tan importante desde tu perspectiva, desde tu experiencia, es el inglés para los jóvenes. Yo creo que el inglés ahorita es muy importante. Abre muchísimas puertas, es prácticamente la forma de comunicarte con todo el mundo. En mi experiencia en Vancouver, tuve la oportunidad de estar compartiendo clases con alumnos de Corea, de Japón, de Italia, Francia, Alemania, Chile, de todas partes del mundo. Y la única forma de comunicarnos era el inglés. Así que yo creo que te abre muchísimo las puertas y pueden encontrar una facilidad para trabajar aquí en México. Claro. Alejandra, durante la educación normal, pues tienen un periodo de prácticas, ¿no? Donde prácticamente, valga la redundancia, tú ya estás frente a un grupo haciendo lo que vas a hacer en unos cuantos días, meses, saliendo de tu carrera. Y en este Inter, pues tuviste la oportunidad de vivir esta experiencia. ¿Cómo cambió tu práctica docente antes de vivirlo y después de vivirlo? Bueno, pues yo creo que cuando recién me dieron la noticia de que me iba a ir a Vancouver, yo creo que lo primero que pensé fue en mis alumnos. La gran oportunidad que yo iba a poder tener de conocer una pequeña parte de otras culturas gracias a mis compañeros de clase y poder reflejar eso en mi salón de clase con mis alumnos. Siempre, en todo momento en mi beca, pensé en mis alumnos, traté de ver las técnicas que ocupaban esos maestros allá y tratar de implementarlas ahorita en mi escuela secundaria. ¿Qué se requiere como estudiante poder acceder a una de estas becas? Pues los requisitos son muy sencillos. El primero y yo creo que el más importante es el promedio. Es un promedio mínimo de ocho, así que yo recomendaría a todos los estudiantes que empiecen a cuidar de su promedio desde el primer año para que en cuanto salgan este tipo de becas, que es muy fácil aplicar a ellas, ellos puedan porque tienen el promedio. Otro de los requisitos es contar con nivel de inglés. Obviamente es dependiendo la beca. El año pasado, bueno, no, hace dos años, en el 2016, tuve también la oportunidad de estar en la beca Proyecta 100 mil. Me fui a Estados Unidos. Entonces, es dependiendo la beca el nivel de inglés que ellos te piden. Por ejemplo, en la de Proyecta 100 mil, ellos pedían un nivel de inglés mínimo de B2. ¿Quién oferta esa beca, perdón? Igual, la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. Y, por ejemplo, en esta beca que fue a Canadá, el nivel de inglés mínimo era de B1. Correcto. Perdón, perdón, y entran además a una selección. O sea, tienes buen promedio, tienes los requisitos y de ahí también entran a una selección, digamos, entre los que lograron tener los requisitos básicos. Sí, en la misma convocatoria te van diciendo todos los requisitos que tienes que entregar en la Coordinación de Becas de tu propia escuela. Después, esa Coordinación se encarga de entregarte una constancia, la cual la tienes que subir a la plataforma, que es el subes. Y de ahí, pues ya, es el proceso de selección. Ya después de tiempo, te entregan los resultados y ves si eres beneficiario o no. Hay mucha gente, no todo obviamente es miel sobre hojuelas en los intercambios. Mucho lo hemos platicado aquí con los becarios, que hay veces que es difícil adaptarse, la comida, el frío. No todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Pero, ¿crees o no crees que vale la pena y por qué? Ay, Dios. Es que yo creo que en esta beca no tuve momentos difíciles. Yo creo que más bien fue mi primera beca cuando me fui a Proyecta 100 mil en el 2016, que sí, la comida la extrañaba, las condiciones eran completamente diferentes. Y esta vez que me fui de beca a Canadá, dije, ¿sabes qué? No vas a extrañar la comida, no vas a extrañar México, porque aquí vas a seguir, vas a volver y tienes que disfrutar tu tiempo allá en Canadá. Así que yo creo que no hubo un momento difícil en el que yo dijera, no, me quiero regresar o extraño México. Solamente me preocupé un poco por si me enfermaba o cosas por el estilo, porque obviamente allá el sistema médico es mucho más caro. Claro, claro. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el desarrollo con los jóvenes de otros países? Yo creo que es una de las riquezas más importantes de un viaje al extranjero, cuando logras compartir culturas, logras conocer la mentalidad de otras personas. ¿Cómo fue ese círculo internacional en el cual te adaptaste o te enfrentaste? Pues yo creo que más que nada mi círculo de amigos destacó la nacionalidad coreana. Ellos tienen una personalidad muy diferente a la nuestra y tuve la oportunidad de conocerlos un poquito más. Y la verdad, yo creo que pues sirve mucho el hecho de estar con estudiantes internacionales o de otras partes del mundo, porque de cierta forma rompes estereotipos. Ellos tenían estereotipos de México y obviamente nosotros tenemos estereotipos de otros países. Y yo creo que ese hecho de convivir con ellos rompió esos estereotipos y la verdad me siento muy feliz de haber vivido con ellos esa experiencia. Pues finalmente Alejandra, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes que todavía están dudosos de si aplicar o no, de si hacerlo o no? Pues que lo apliquen, es una experiencia realmente increíble. Apliquen si tienen la oportunidad y cumplen con los requisitos, porque esa experiencia realmente es de crecimiento tanto personal como profesional. Claro, muchísimas gracias. Gracias Alejandra, mucho éxito. Ojalá hayas muchas becas más en tu futuro y por supuesto que le sigas transmitiendo todo esto a los jóvenes mexicanos. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con Internacional aquí en Internet. Y en la actualidad hay 44 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. 44 millones es una población parecida a lo que tienen países europeos en la actualidad. Esto representa el 13.5% del total de la población. Es un hecho que la llegada del presidente Donald Trump representó un cambio en las políticas de migración. Y bueno, pues esta mañana se encuentra con nosotros en el estudio una reportera dentro de esta agencia informativa de educación de México, Elis de León. Elis, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Por qué te habías hecho de rogar tanto por estar con vosotros al aire? Pues hay que hacerse de rogar un poco. Una de nuestras chicas con 10 en términos de información, Elis de León. Y bueno, pues un trabajo interesante. Muchas gracias. Pues esta es la primera parte de un trabajo que fui a hacer a Ventura en California respecto a educación e inmigración y tuve la oportunidad de platicar con gente que está trabajando de primera mano con niños en escuelas, funcionarios públicos, profesores. Perfecto. Pues vamos a ver si te parece este trabajo que has presentado para el auditorio de interfaz. Los desafíos a los que se enfrentan las personas que emigran ilegalmente de México a Estados Unidos son complejos. Para los menores de edad se suma la incorporación a un sistema educativo distinto y el reto de aprender un nuevo idioma. Personalmente, creo que hay un desafío para los estudiantes con el lenguaje porque a veces no estoy seguro, incluso cuando llegan de otro país, cómo desarrollan sus propias lenguas para ellos mismos. A veces su español es aún un poco romper. De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Pew, en 2014 había 3.2 millones de estudiantes con al menos un padre inmigrante no autorizado y cerca de 725 mil estudiantes eran migrantes ilegales. Niños que, en muchos casos, no cuentan de inicio con las condiciones necesarias para su aprendizaje. Y es difícil para ellos ir a la escuela y competir con un niño que tiene una familia, que tiene una casa, que tiene toda esa seguridad que el niño inmigrante no tiene. El niño que vive aquí cerca, en el garaje, está en el kinder, tiene seis años. Además de eso no habla el inglés. Para acabarlo todo, entonces no entiende lo que está pasando. Los factores culturales y el nivel educativo de los padres migrantes también pueden tener un fuerte impacto en el desempeño académico. Recordemos que muchos de los 12 millones de mexicanos que están allá, que se fueron de primera generación, pues justamente se fueron con un rezago y con una educación muy básica. La educación mediana de los padres migrantes es el segundo año elemental. Es decir, que ninguno de los padres con quien yo trabajo fueron a la secundaria. Esta transición puede resultar abrumadora para ambas partes. Cuando un niño ha pasado el nivel académico de los padres, puede pensar que no pueden ayudarles más. Y pueden, por ser un buen padre para ellos, cuidarlos, enforcando algunas reglas en casa. Quieres que les empujar a ir tan lejos como pueden con la educación. Solo porque han pasado, no significa que lo han hecho. Quieres que les ayuden a la escuela o al menos a una escuela de negocio, donde puedan aprender una habilidad. El involucramiento de la familia, el acceso a información sobre oportunidades educativas y el seguimiento y mejora de los programas de apoyo son clave para mejorar la situación de los migrantes. Nosotros estamos aquí para poner fuentes, no paredes. Entonces, hay mucha facilidad para hacer las cosas. Es uno querer hacerlo. Es uno ponerle muchas ganas. Desde la década de los 80, existe una ley federal que obliga a los estados a brindar educación básica gratuita a estos niños, sin importar su estatus migratorio. Todos tienen ese derecho de una educación. Y nosotros vamos a estar aquí para proveerles ese derecho, ese servicio de una educación apropiada para todos nuestros estudiantes, incluyendo a nuestros estudiantes migrantes. Para el año 2050, el Centro de Investigaciones Pew prevé un crecimiento de 166% en la población hispana matriculada en las escuelas de la Unión Americana. Este aumento traerá consigo nuevos retos, así como la diversificación de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Pues ahí está interesante, Ellis, ese trabajo que hiciste, entrevistas muy buenas en términos de que nos muestran una realidad a veces muy dispar de lo que son los jóvenes migrantes. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Pues contrario a lo que se podría pensar, hay mucha gente, funcionarios públicos que están bien comprometidos con los niños que están estudiando. Y además no solo se quedan como en cumplir con cosas muy básicas, sino que se involucran en que ellos tengan todo lo básico para ir a estudiar, no nada más en el salón de clases, sino que tengan alimentación y ese tipo de cosas que vamos a hablar mañana en la segunda parte de todos estos programas de apoyo que existen. Sin embargo, sí se vive un verdadero drama entre estas familias, entre la adaptación, el hecho de conservar la cultura, las tradiciones, pero a la vez adaptarse. Sobre todo son ellos los niños los que viven esta escisión, desgarramiento. Sí, sí, claro. Como en términos culturales, obvio, hay como una disparidad. Pero en California especialmente se han adaptado muy bien. O sea, ya la comunidad mexicana está muy integrada. Y es interesante esta ley federal de gratuidad, ¿no? Que es el K-12, en la cual indica que todos los jóvenes de kinder a los 12 años, sea la circunstancia o la situación en la que se encuentran, tienen derecho a la gratuidad en la educación. Exactamente. Y papeles como el de Joey Mendoza que vimos, él trata de impulsar a que todos estos niños que ya estudiaron hasta junior high school, secundaria preparatoria, motivarlos a que apliquen a la universidad. Sí, muchas veces vemos estas historias, ¿no? Justamente en las universidades, cuando estos niños en algún momento de su vida deciden mantener su condición de migración oculta, ¿no? Sí, claro. Y llega un momento en el que deciden abrirse y son verdaderos dramas porque saben que no van a poder acceder fácilmente al trabajo y a la inserción social total en los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Hay un poco de miedo, pero el hecho de ser migrante y de tener esta doble ciudadanía como que les da este plus, además del idioma, ¿no? De tener los dos. Pues mañana la segunda parte, Elis de León, gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz, reportera de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos vemos mañana, Elis, gracias, bonito día. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Educación también es deporte, deporte también es educación. Y ya está listo con nosotros Jorge Rubio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un importante trabajo que has venido elaborando con los estudiantes también. Así es, Omar, Ana, qué gusto saludarlos. Amigos de Interfaz, es un placer estar con ustedes para platicarles en nuestro lunes de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Le hemos estado platicando acerca de la capacitación, de la certificación, de todo el proyecto que tiene la ENED, pero por supuesto, de lo más importante, además de los maestros, pues por supuesto que son los alumnos. Una cosa sin la otra, pues no podría hacer una escuela de este nivel. Y por supuesto, hay que tocar el tema de los alumnos. En esta ocasión, una chica de atletismo nos platica, le platicó a mi compañero Eduardo Gaitán sobre su incursión en la ENED y cómo se desarrollan sus estudios en esta escuela. El atletismo es una de las disciplinas deportivas que mayor número de satisfacciones han dado a nuestro país. Un total de 11 precias olímpicas, tres de ellas de oro. Además, el atletismo se ha consolidado como uno de los deportes más practicados en México. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos ofrece 14 disciplinas en su programa académico. Una de ellas es justamente el atletismo. La seriedad con la que la ENED enfrenta el exponencial crecimiento de este deporte, no solo en el alto rendimiento, sino también como fenómeno social, urge a la preparación de un mayor número de entrenadores que satisfagan la demanda a nivel nacional. Estudiantes comprometidos quedarán como resultado formadores exitosos. Porque es un deporte que me encanta, que me ha formado desde siempre, porque a través de él me he desarrollado como persona y porque simplemente creo que es la forma en la que he podido tener una utilidad en mi vida. Es evidente que las bases para desarrollar atletas competitivos son el trabajo duro, la constancia, la disciplina. Además, es imprescindible ponerse a las órdenes de un entrenador que cuente con un amplio conocimiento en la materia. Un entrenador que saque lo mejor del deportista, que lo lleve al límite, que explote su total potencial físico, mental y emocional. La ENED prepara a los futuros formadores con amplia visión humana. Mi máximo sueño sería preparar a alguien, no solo en un aspecto de rendimiento, sino llevarlo a la máxima justa deportiva, que serían unos Juegos Olímpicos, pero que esa persona también estuviera desarrollada integralmente, es decir, cuando acabara su vida deportiva, fuera alguien de provecho a la sociedad. La práctica hace al maestro. Muchos estudiantes de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos ya ponen manos a la obra. Gracias a la excelencia educativa que ofrece la ENED, los alumnos tienen la capacidad de aplicar lo aprendido en el mundo real, aunque esto represente un par de horas menos de sueño, sacrificio que se convierte en satisfacción. Tengo un equipo de corredores, entonces mi día empieza a las 4 de la mañana, atiendo a mis corredores aproximadamente de 5 a 6 y media de la mañana, entro a la escuela a las 7, los profesores son altamente exigentes y puntuales, entonces a las 7.00 se cierra la puerta. Por supuesto, la oferta académica de la ENED no solo se limita al atletismo, sea cual sea la especialidad que elijan los estudiantes, integralmente adquieren fundamentos sólidos del resto de las 13 disciplinas. Mis estudios en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos me han formado muchas bases y una preparación académica muy específica hacia lo que yo me quiero dirigir, ya que me ha dado la oportunidad de estar aquí también, de capacitarme en otros lados. Necesario conocer la teoría, imprescindible llevarla a la práctica. Solo un entrenador comprometido puede exigir compromiso, es decir, se predica con el ejemplo. Se requiere mucha responsabilidad con lo que estás aprendiendo, con lo que estás transmitiendo, porque siempre como entrenador debes ser el primero que está en llegar en el área de tu entrenamiento, porque finalmente una persona de esta índole requiere mucho más disciplina. Ellos son los futuros profesionales del deporte, la nueva generación de entrenadores. La ENED, su alma mater, el deporte, su estilo de vida. Ahí está una vez más la ENED, que por cierto tiene exámenes de admisión a partir del día de mañana. Ah, ok, eso es importante saberlo. Importante que lo sepan, acérquense a la ENED por si quieren dedicarse a ser entrenadores deportivos, es una muy buena opción, la mejor en nuestro país. Obviamente es después del bachillerato, ¿no? Sí, claro, es la licenciatura y también les platicamos la semana pasada, que ya iniciará a partir de agosto la maestría en educación física. Pues muy interesante, muchísimas gracias por este reportaje, seguiremos viendo estos trabajos que se hacen, otra alternativa de estudio para los jóvenes, sobre todo a aquellos que les encanta, que viven el deporte, con mucha pasión. Así es, mañana desde el Estado de México, Eduardo Gaitán, con tema de la Olimpiada Nacional, que arrancó la semana pasada. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos esta mañana de lunes, terminó Interfaz, pero mañana más información del mundo educativo. Así es, gracias también a Griselda Llebra, que nos permitió comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana, y nos vemos mañana con más sobre la educación. Chao. 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 Chao.